Estas son imágenes de las calles de Cumanayagua en tiempos de epidemia. Así pasan las horas y héroes anónimos desandan las calles en busca de personas con sintomatología respiratoria. La noche llega y desde cada hogar se gestan iniciativas para agradecer a quienes ponen en riesgo su vida por salvarlas de otros. Desde mi casa yo lo primero que hago como estudiante del IPVC Carlos Reloj es priorizar mis estudios desde las clases televisivas. Y en mi tiempo libre es que me dedico a hacer estas piezas para próximamente cuando termine esta pandemia exponer en la galería de mi localidad. El Reloj marca las 9 en punto. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana Iniciativas como esta se gestan en un territorio para de la forma más abreviada decir gracias sin palabras de promedio, texto y pretexto, sentido y razón, fuerza y agradecimiento. Y una manera de adornar el alma quizás del mismo color de la de sus patas. Guillermo Martínez López, Noticias Uri.